¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Hoy les traigo un nuevo video con la novedad muchachos, pura novedad. Aquí estamos en Planet Toys y ¿qué creen? Esto ya se expandió, esto ya es una locura. Ya metieron juguetes, ya metieron cosméticos, ya metieron lentes. Saben que toda la información de la tienda, dónde están ubicados y todo esto se los voy a estar dejando en la cajita de descripción y va a estar apareciendo en la partecita del video. Así que vamos a empezar. Y miren, luego luego entrando, aquí ya se separa. Aquí está MC Cosmetics, qué cosota, quedaron muchas cosas, hay mucha oferta. Aquí venimos manejando lo que es prácticamente lo que teníamos en la otra tienda y de este lado nos podemos encontrar una extensa variedad de lo que son rubores, otros que se me están vendiendo súper bien. Por ejemplo, no sé, la gente que ya los conoce y se han llevado este producto, yo creo que sí les ha funcionado súper bien. En este, mira, este tenemos ahorita por llegar aquí a esta tienda, tenemos ya este, se puede decir que rebajas. Ya sobre el producto aparte que contamos con un 10% de descuento de la compra por blister. Si me llevo desde una caja, me dan el 10% de descuento. El 10% de descuento por caja. Por caja, solamente, va. Bien, por ejemplo, también tenemos otra promoción que si te llevas por serie es el 5% de descuento. ¿Serie qué es? Serie, como en la tienda anterior lo estabas manejando, es que te tienes que llevar la gama completa de colores. ¿Qué serían esos cuatro? Que serían, por ejemplo, los cuatro. Si te llevas por serie es el 5% de descuento para ya a la hora de pagar. Esto va a convenir muchísimo en el maquillaje. Exactamente. Bien, otra de las ventajas de aquí de la tienda que ya no es forzosamente que lleves por serie, la compra mínima es de tres. Ya, por ejemplo, en labiales que te tienes que llevar por serie, aquí ya no, aquí ya va a ser desde una pieza, pero sí tiene que ser la compra mínima de tres. Ah, súper bien. Para que el sistema me deje a realizar la venta. Pero pues así forman sus kits, se pueden llevar un labial, un delineador, la sombrita. Exactamente, así ya vienen, así que ya vienen, ya van armando todo. Y se pueden dar cuenta, esta bajó considerablemente el precio. Teníamos en 60 pesos, pero ya, ahora sí que por la abertura aquí, a 36 pesos. Esta tiene un costo de... 59 pesitos. De 59 pesos. Esta tenía un costo en la tienda anterior de 65, ahorita está en 59. Así que estamos haciendo esa promoción prácticamente para que nuestros clientes ahora sí que no se sientan que estamos aquí con ustedes, no los abandonamos. Oigan, que otra cosa súper buena es que van a poder realizar sus pedidos de cosmético y de juguete, punto. Ajá, exactamente, ahora sí que ya te, como lo mencionábamos, este... Van a poder expandir su negocio ustedes también. Expandir el negocio. Sí, pues ya sabes que en estos tiempos, por ejemplo, si no se vende una cosa, se vende la otra. Claro. Esta base que se está vendiendo súper bien, bajó de precio ya, ya la tenemos en un costo de 29 pesos. 29 pesitos y ya saben que también encaja, vienen sus muestras. La ventaja también aquí, como lo comentábamos, se hace cuenta que todos, todos nuestros productos, la mayoría vienen con probadores. Bien, por ejemplo, los que son compradores mayoristas, les conviene, porque ya no abren este, se puede decir que un producto para enseñarle a sus clientes. Lo que son fijadores, fijadores, aquí tenemos, contamos con dos fijadores, mira. Precios, 33. 33. De 40 pesos. Ellos también tienen sus muestras aquí, ¿verdad? Exactamente, sí, ahora sí que nosotros lo que buscamos es que el cliente se vaya súper feliz y contento con lo que se está llevando. Mira, el fijador de té verde. El de té verde. Esos que son transparentes. Este es un primer, mira, el primer de este, 43 pesos. Aquí también contamos con un poquito lo que son las limas. Lo vendemos a partir de cuatro piezas. Ah, ok. De cuatro piezas con un costo de 8 pesos. ¿Cada una? ¿8 pesos cada una? La pieza, ajá. Órale, son de buen tamaño, está súper bien. Y esta también, si te das cuenta, este buen material. Sí, se siente rico. Tienen costo de 6 pesos. 6 pesos. Igual a partir de cuatro piezas. Esas esponjitas también, miren todo esto, la brocha. La brocha, esa sí, esa sí se las vamos a vender individual, mira. Ay, qué padre, ya se van a poder llevar mucha brocha. Para iluminador, para la base, para la ceja. Mira, esta se vende súper bien. ¿Esta qué precio tiene? Tiene un costo de 20 pesos. Las sombras. Esta en 70 y. 73 pesos. Miren qué bonita. Esta en 58. Nos han hecho, como supuestamente, felicitaciones. De que sale muy buena. De que sale muy buena y la gente regresa. Ahorita, ya estamos aquí instalados y que crees que se han regresado así como que clientes que nos buscan, ¿no? Igual por la marca. Por la marca que se están llevando. Miren esta aquí bonita en 58 pesitos. También tenemos otra que bajó considerablemente de precio, miren. Es como esta. Esta ya incluye iluminador, rubor y toda la sombra, lo que son los nacarados y los mates. Tienen 73 pesitos. Esto es de 93, pero qué cosa tal. Que esto también lo pueden regalar para... No, ahorita, ¿qué crees? Que prácticamente se me está vendiendo más el estuche así, eh. A ver. Lo que es el estuche grande, igualmente como hice esto para el... Para un regalito, ¿no? Para los detalles, ahorita que ya se... Van a poner esplendido los... Los muchachos. Vengan por... Comprenle maquillaje a sus novias para que se vean bien guapas. Las cosmetiqueras. Cosmetiqueras. Nosotros tenemos toda la variedad de cosmetiqueras. Miran, en 46 está transparente. La unicornia que veíamos allá en 36. Esta se ve súper padre, eh. La verdad se me está vendiendo muy bien. 89 pesitos y tienen varios colores. Café. Sí, vienen... Cada modelo. De hecho, cada modelo tiene su variedad de tonos, eh. Ahora sí que hay para escoger y al mejor gusto que... Sí, se ven bien padres. Es de 36 pesitos. Esto que trae como chuchillos adentro, 36. La pestaña. La pestaña, mira, desde 10 pesos. A partir de 3. También... Tienen varias medidas, igual. Entonces ya es como si te quieres ir acá al reventón. Sí, debe ser que para todas las necesidades, ¿no? Y depende de la ocasión. Los pasadores. ¿Qué precio tienen? Este tiene un costo de 6 pesos por pieza igual. De igual manera se te venden a partir de 3 piezas. Que cada paquetito trae 50 piezas. Seguimos contando con la línea juvenil. ¿Qué es la de Dapop? La de Dapop, que es la línea juvenil de la marca. Miren esas estrellitas, qué bonitas se ven. En 17.50. 36 de estas. Si se llevan por serie, un 5% de descuento. Ya si se llevan por blister, ya es el 10% de descuento. Ay, miren que estos son bálsamos y se ven bien bonitos. En 14.50. 14.50. Mira, tenemos el iluminador. 39 pesos, pero está saliendo súper bien. Y viene con 3 tonos. Y también son de buen tamaño. Estas son para las cejitas, que también no pueden faltar. En 15.50. Tenemos también lo que es el labial indeleble. Ay, me encantan las cajas de aquí. Es que vienen con sus parados. Sí, está como todo comprobador. Por ejemplo, tenemos el labial indeleble. Desde 14.50. Desde 14.50 la pieza. Y este sí, prácticamente se les recomienda. Ahorita que ya podemos comprar desde 3 piecitas, yo la verdad se me voy a agarrar unos cuantos labiales. Sí, porque sí, te acuerdas, ya no necesariamente que te lleves la serie. Que te lleves todo. Porque sí me he quedado con ganas, muchachas, la verdad sí. Y miren, estos 14.50, 15 pesos estos de aquí. Y todos traen sus probadores, lo que me encanta. Y estos de aquí, miren, en 50 pesitos. Cada modelo de aquí cuenta con dos gamas. Lo que son los tonos cafeses y rojos, o lo que son los tonos nude. Así que contamos con toda la variedad de colores. Miren, estos 19 pesitos, estos ya es más, pero es que están bien padres, 26 pesitos. Que la mayoría creo que está en 19 pesos. Así ha sido, así que bajaron considerablemente. Miren, estos que son dobles, 19. Aprovechando la gente que aprovecha, así que para invertir. Ya saben que el cosmético siempre es como una buena base para emprender un negocio. Ay, miren los labiales de gatito, en 15 pesitos. Están bien bonitos. Y esos son todos los tonos. De este lado, aquí hay otros en 19. Hidratante para labio, en 14.50. 14.50, desde aloe, tenemos de aloe vera, lo que es el de coco. Ay, que ese de coco huele muy rico, en 17.50. Ok, más gloss, 13, 13 pesitos. Miren, aquí están los delineadores con glitter, que vendrían siendo esos colores. Los dorados, los rosos, los azules. En 23 pesitos. Aquí hay otro modelito que también se ve muy bonito. En 19 pesitos. Pero también van a poder encontrar aquí delineadores negros. En lápiz, que serán en 19 pesitos. Y en líquido. Mucho corrector. Corrector. Corrector, también contamos con lo que son este. Mira, si te das cuenta, también vienen con sus probadores. Ay, qué padre. Todos los correctores. Tenemos los que son alta cobertura, los que son medias. Medias. Con hidratantes, con hidratantes. Mira, ese también se está. O sea, que se está vendiendo súper bien. Y en 19 pesitos. En 19 pesos. Aquí están los lápices para ceja. Aquí contamos este. Que también este se vende muchísimo, ¿verdad? Sí, este siempre, lo que es este y la sombra para ceja siempre este. Se venden. Siempre se vende bien. Desde $14.50. Desde $14.50. Sí, mire, como estamos mencionando ahorita, que ya la compra puede ser desde una pieza. Ya no es necesario que tengas la serie ya. Desde una pieza. Seguimos contando con los cepillos. Las mascarillas. Las mascarillas. ¿Qué precio tiene? Esa mascarilla tiene un costo de $44 pesos y viene con 10. Sobrecitos. 10 sobrecitos. Las toallitas estas para desmaquillar. Las toallitas. Aún contamos si se podrán dar cuenta con el kit para las cejas. Estas tienen un costo de $60 pesos. Y todo el espejo. Y los espejos que no dejan de faltar, ¿verdad? También se trajeron el mueble de las ofertas. Porque este es el mueble de las ofertas. Aquí tienen mucha oferta, mucha oferta. Aquí lo van a poder encontrar. ¡Uy, qué es eso! Esto hace que es una sombra ahorita que se viene lo de... ¿El 14 de febrero? Lo del 14 de febrero. También un día de las madres, ¿no? Sí, exactamente. Es que para toda ocasión, hasta para unos 15 años. ¿Sí? Muy buen regalo. Mira, prácticamente ya viene todo el kit aquí. ¿Qué trae este? Los rubores. Los rubores. El polvo. La sombra en barra. La sombra en polvo. Lo que son los labiales. ¡Órale! Y aparte, pues está súper práctica porque ya la cierras y ya te la puedes llevar a cualquier lugar contigo. ¿Qué precio tiene? Este tiene un costo de 289 pesos la pieza. Lo vale. Y les dices, bueno, ya tienes todo el kit aquí así para que lo tengas en casita, igual en el tocador. Sí, claro. Te les pido una disculpa, la verdad, porque los estuvimos desatendiendo un poquito ahí sobre... Pero es que estaban traspasando esta tienda, ¿no? Pero estamos en el proceso del cambio y precios y todo eso, pero próximamente ya estaremos retomando y mandándoles así que los precios y productos nuevos y de igual manera seguimos contando con envíos, que es por parte de FedEx. Que lo pueden hacer así de puro cosmético y también ya lo pueden incluir con el jugador. Sí, sí, se puede incluir. Y están aquí al ladito de Planet Toys, aquí en Isasaga 89. Aquí van a poder encontrar a Jerry y los va a poder atender, ¿verdad? Sí, aquí estamos a la orden, amiguitos, y espero sean de su agrado los productos. Y podemos contar con sus expectativas para que sigamos caminando juntos. Ya estamos aquí en Planet Toys. Es al ladito, muchachas. Nada más me pasé de local. Pero aquí afuera ya van a poder encontrar todo este inflable. Si te podrás dar cuenta, desde 211 pesos. Pero es que es mega keiko. Yo siento que es un buen precio, ¿no? Ahorita que, por ejemplo, que la gente se va de vacaciones. Sí, claro, está grandota. Esta sandía también, mira, es decir, que para la gente se gusta disfrutar de lo bueno. En 343 pesos. 343 pesos. 42, 42. 3, 42. La sandíota. Aquí venimos contando con otros más modelos. Que serían, pues, los inflables normales, las sanderas para los bebés. Sí, para niños, para niñas, así que tenemos una gran gama. Todas las pistolitas de agua, igual de diferentes tamaños, precios. Por ejemplo, tenemos 34 pesos. Pero ya saben que baja por docena y por caja. Por docena y por caja ya se les maneja un descuento. Miren que, por ejemplo, esta tendría un precio de 18 pesitos por mayoría y 17 por docena, hasta 16 pesos por caja. Ya sí se va en la caja, Mastre, para nuestros amigos que son mayoristas. Yo creo que esas ofertas les convienen. 9 pesitos. Desde 9 pesos, mira. O sea, y si, o sea, el material es resistente, así que. Sí, claro. Sí vale la pena el costo. Miren, están 18 pesitos. O sea, que si se quieren ir un poco más así a lo grande. Los lanzadores. Lanzadores. Miren, en 24 pesitos este. Este de 76 está súper bien, ¿eh? Sí, esa me parece que es de 5 chorros. Pues sí, esta ni se diga. Mira, ya estamos hablando de algo más completo. Estas salen 65 pesos por pieza. Por pieza. Pieza de mayoría. 10 pesitos. Estas también 29 pesitos. Estas y ahí verde y amarilla naranja. Esta en 39 pesitos, que también son de buen tamaño. Así como van subiendo los precios, va subiendo el tamaño. 29 pesitos. Esta en 34 pesos. Pero miren el tanquesote. Mira, miren el especial. También me encantó esta, ¿eh? Ah, sí. Está muy buen tamaño. Estas tienen costos de 162, pero... Está muy buena. Está... Está padre. Esta en 46 pesitos. 38. Bien. Esta es en 29. 31 pesitos, pero vean los tanquejotes. Sí, están... Está bien doble tanque en 28 pesitos, 27 por doceno. Por tabasos. Ay, como para las bebidas, ¿cierto? Sí, ya ves que estás sentado ahí en la playa, estás acostado tomándote tu refresquito. En la alberca. En la alberca. El traguito, la chelita, ¿no? Ya no hay el temor de que se te regame tu bebida. Ya entonces nos están tocando, ¿no? Solo se puede desencontrar este, 12 pesos y 15 pesos. Pero está así, miren, en este, en Flamingo, la fresita, donita mordida. Esta de aquí. Desde 102 pesos, o sea, el precio está... 102 pesitos. 102 pesos. Ah, sí es el mismo. Ahora sí que... Y en azul. Miren. Para niña y para el niño. Lo tenemos en esa cantidad. Ya si lo prefieren, no le quieren quitar, que el niño se llegue. Se le va a decir que esto se quita. Miren qué padre. Ahí viene su sombrilla. Exactamente. Y así que es buen material, ¿eh? No sé que no vas con el temor de que se te llegue... Para desinflar, ¿no? Para desinflar. Muy bien. Estos de 18 pesitos que son... Ay, son los... Para los brazos, ¿no? Para los brazos. 18 pesitos el par. Ajá, exactamente. La alberquita. Esta tiene un costo de 96 pesos. Ajá. Este tres aros y viene así acolchonadita. Sí, todavía hasta para que no se que esté súper cómodo y no tenga ningún... Sí, está padre. Ahí te la puedes pasar, yo creo, todo el día y no te vas a cansar. Pues mira, desde 68 pesos. El unicornio con glitter. Esta es donita con glitter. Tiene un precio de 47 pesitos. Viene económica. Y esto es de 80 centímetros. Por ejemplo, esta. Igual de unicornio. Es del número 7. Trae así en 30 pesitos. Van a poder encontrar muchísima variedad de inflables. Ya saben que ellos son importadores directos. Estos son los inflables así para bebecito. Y traen su volante en 95 pesitos. Ah, miren, estos son cuellitos para los bebés. Así. En 54 pesitos. Y trae su zonajita. Trae su zonajita por dentro. Está padre. Y trae varios colores. Verde, rosa, azul. Es azul. Estas que son las que veíamos ahí infladas en 102. Estas en 78. Igual trae su volante. Los inflables de unicornio. Ese es el de unicornio, amiga. En 119. Creo que era el que veíamos allá, ¿verdad? Ajá, ese es el que les mostraba acá. Aquí tenemos lo que es el coce. El silloncito que de igual manera hace rato lo enfocamos. Tiene un costo de 54 pesos y para el tamaño. Está bien. Está súper bien. El flamingo. Este tiene un costo de 72. Igual no lo mostramos allá afuera. ¡Ay, el cangrejito! ¡Qué bonito! En 102. Y ahorita lo vamos a ver de ese lado porque lo tienen inflado. 102 con 50 centavos. En 66 este. ¡Qué padre también está! A lo mejor quieren otra. Y es de 65 centímetros. La lanchita esta que veíamos de castorcito, que sería como esa. De hecho, aquí la tenemos ya inflada. Y está de buen tamaño, ¿eh? Vean. Sí, está bien gradotota. Es otro Jerry. En 95.50. Este miren como un tipo pavo real, creo. ¿Sí? En 54 pesitos. También está súper bien. Los flotis que veíamos en 20 pesitos. El unicornio en 68 pesitos. Las albercas de 71 pesitos. Pero esta es de 60 centímetros. Y viene con tres aros. Igual viene estampada. Los juegos de la... De playa. De playa, miren. En 58 pesos. Trae su cubito y sus herramientas, ¿no? Exactamente. ¿Ves que se pueden jugar con las... Como castillos de arena? Para armar los castillitos. Mira todos los accesorios. 119 mayoreo esta. Y trae así su cubetita y varias. Se pueden ver como que armar su buen kit aquí para... Para la playa. Y van a poder encontrar todo esto del juguete. Ahorita lo vamos a ir pasando despacito, despacito. Para que ustedes vayan viendo. Pero estos montables los tienen en oferta, ¿eh? Les quería mencionar. En 3.50. Desde 3.50. 2.75. Mira, excelente regalo para el niño y la niña. Las muñecas en 4.50. Los nenucos, ¿no? Así es, señor. Esta en 306.75 centavos. Pero trae varios cambios de ropa. Como esta en 421. Este pececito. Bien bonito. Este también se puede meter al agua. Así es. En 125. Todavía tienen mucho juguete para... De temporada. Se le conoce. Pero también ellos son super... Son distribuidores directos de el juguete. En blister. Y manejan muchísimos productos. Ahorita lo vamos a ir pasando despacito, despacito. Para que ustedes vayan viendo. Un platillo. Así que es este... Platillo con cuerda. Con cuerda. Órale. Y este tiene un costo de 32. De igual manera aquí se manejan por... Ah, desde 32.50. Yo 52. 32.50. 32.50. Es lo que yo manejamos los tres piezas. Lo que es el mayoreo, la docena y la caja master. Que es... Así que una cajota de puro producto. Exactamente. En rosa y en azul. También llegaron de estas como de ping pong. Que están en 41 pesos mayoreo. Todo el carrito. Miren. Hasta allá arriba están las pescas. Tienen precios desde 30 pesos. 36 pesos. Estas granototas en 32. Como estas. Las pistolitas, miren. Aquí hay desde 43.50. Estas más pequeñas en 23. Estas en 29. Pero ya traen sus balines. 30 pesos esta. Los aviones. Los carritos, miren. Las herramientas que también se venden muchísimo. Motos. Miren estos de aquí. 14.50. Con cuatro piezas. Está súper bien, mira. Esa está súper bien. La verdad es un buen detalle para... Este que se cambia es en 19. Pero mira, lo puedes cambiar. Así que es la figura que más te ha gustado. Sí, es cierto. Está padre. Yo creo que me lo voy a llevar. Este igual en 14 pesos. Con tres piezas. Miren, estos de 43.50. También son carros grandes. Son carros grandes. Estos en 35.00 pesos. 34.00 estos. Este que crees que igual tiene un buen precio. Se me está vendiendo bien. Este así que es con cuerda. O te podrás dar cuenta que se le jala el... El hilo. Es como de fricción. La parte de que hace que lo pones sobre la marcha. Y va andándole... Va tirando. Ahora sí que vuela de verdad. Exactamente. En 40 pesitos. El billar. 26.50. Este era para sacar el estrés. Y trae sus patitas incluidas. Igual las pistolitas. Igual las pistolitas viniendo por 23.00 pesitos. 39.00 pesitos esta. Ya saben que del mismo producto manejan muchos modelos. Este en 39.00 pesitos. 20.00 pesitos. Este no lo habíamos visto. En 35.00. Un yo-yo con luz. Este transformers en 36.00 pesitos. Estos que también están súper padres. Están muy muy bonitos esos. En 23.00 pesitos el blister. Igual transformers más pequeños en 24.00. Las pistolas con pelotitas. 32.00 pesitos. O tienen este modelito. En 31.50. Tanto soldaditos como estos en 30 pesitos. Vienen 6 piezas. Son de buen tamaño. Este de aquí en 18 pesitos. También está súper padre. Ay, estos también no los habíamos visto. 41 pesos. Viene siendo como un mágstil. Trae su arma. Sí, pero sí que es movible. Diferente es. Con su arma. En 41. Esto lo tenemos en varias presentaciones. ¿Qué será el rojo, el azul y el negro? El negro. Estos de bebés en 267. Les digo que todavía siguen teniendo un poquito de juguetes de temporada. La guitarrita en 210. Esta. En. 428. Que es una pista. Esta es otra pista en 412. Aquí hay otra pista en 281. 183. Este es como de tipo Lego. Exactamente. Accesorios. En 183. Está súper así. Así que prácticamente así se ve ya. Hermano. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Este es para niños. 18 pesos, 14 pesos. Esto es como de conejito. En lo personal, mira, me gustan estos para los niños y se me ven demasiado bien. Ah, se ven padres. Coquetón. Igual, de igual manera contamos con distintos colores. Azul, como esos moraditos. Moraditos. Bornazol. Este sí se ve. Está excelente. Sí. En 16.50. Miren, aquí hay otros. Desde 28 pesitos, 23, 24. De carrera. 11 pesos. Un económico. Sí. Aquí este modelo. En este modelo lo que tiene es que tienen sus... Mira, todos vienen con su cordoncito. Ah, qué padre. Donde sí ya los puedes traer sobre... para que no se te caigan. Ya sea más prácticos cargarlos, ¿me entiendes? Sí. Ya bueno, uno va a hacer en la bici o así y ya sin problema. Miren, por ejemplo, estos también los pueden usar ahorita para protección. Para protección, exactamente. En 22 pesitos. ¿Cuánto me dijo? Aquí están los que les digo de 11 pesitos. 16 pesitos. Este es para dama muy fashion. Sí. Mira, este es todo el lente de moda. Ajá. Todo este de aquí es el de moda. ¿Qué son los de dama? Mira, algunos siguen piedrecitas en 22 pesos. 18. Gracias. Miren qué padres. Muy modernos, la verdad. Juveniles. Juveniles. Préstame 20. Estos de aquí igual en 22 pesitos. Miren este modelito. Se ve súper padre. Estos de aquí son como de estos que te puedes llevar de bolsillo. Pero tienen aumento. Desde 25 pesitos y cambia el estuchito. Miren, por ejemplo, estos así. Recuerden que el lente se los pueden vender de tres piezas iguales. Y una docena diferente. Y una docena diferente. Para pedidos por años pueden ser seis diferentes o la docena. Ya saben que todo está unido. Aquí ya está MS Cosmetics. Aquí está Planet Toys. De este lado está el lente que ahorita vamos para allá. Nada más que hay un poquito de gente, muchachos. Este, de este lado ya está el lente que se ve por aquí. Miren qué tiendo total. Ahora sí cuéntanos. ¿Dónde estamos ubicados? Mira amiguita, estamos ubicados en Plaza Izazaga número 89. Ajá. Piso 6 y son locales de 613 al 615. ¿Horarios? Estamos manejando un horario ahorita de 10 a 6 de la tarde. De lunes a sábado. De lunes a sábado. Y realizan envíos a toda la república. Así es ahorita lo hacemos por parte de FedEx. Costo mínimo para realizar el envío es de 3 mil pesos. Pero que creen que ahorita ya se puede incluir todo. Ya se puede incluir el cosmético, los lentes, el inflable, los juguetes. Ahora sí que ya pueden hacer su negocio con todo esto. De 3 mil pesos en adelante. El número de WhatsApp. A ver, a ver si que nos estarían contactando. El número de WhatsApp es 55 15 70 87 65. Ahí estamos a la orden para mandarle los catálogos. ¿Algo que quieras agregar? No, pues esperamos brindarles un selecte de servicio aquí con toda la familia de Planet. Y esperamos que sea de su agrado. Pues muchas gracias, Jardín. No, gracias a ti. Y gracias por estar aquí con nosotros. Y eso es todo por el video de hoy, muchachos. Miren qué tienda Toto se convirtió en Planet Toy. Ya van a poder encontrar un poquito de todo. Si les gustó este video denle like. Comenten cuál fue su producto favorito de toda la tienda. Suscríbanse y compartan. Síganme por todas mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Instagram. Ya también tenemos TikTok. Vayan a seguirme por allá. Que tengan buenas ventas y hasta luego. Bye.